Hola, yo soy Ana Becerra, tengo 27 años y vivo aquí en Oklahoma City. Estuve persiguiendo por muchos años el sueño de ser cantante. Después me casé y tuve a mis dos hijos. Y el gusto por el canto casi lo dejé en el olvido. Quiero ayudar a mi esposo con su compañía de pintura. Desafortunadamente se lo llevó a inmigración. Fue una deportación la de tu esposo. Llegaron a su trabajo a recogerlo. Incluso nos hablaron como si fueran un cliente de pintura para hacer un presupuesto. Es muy doloroso perder a mi pareja y mis hijos, perder a su papá por un simple papel. ¿Y ahorita dónde está él? Él ahorita está en la cárcel de Tulsa, Oklahoma. ¿Sabe que estás aquí? Sí, sí sabe que estoy aquí y me dice él que le eche muchas ganas que él me va a apoyar en cualquier cosa. Si llego a ganar, pues obviamente le puedo ayudar a la compañía y a mi esposo en lo que pueda. ¡Gracias! 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 No, pues yo sí, hasta de piétula, ¿no? ¡De verdad! Y no es por lo que estás pasando, eso es aparte que nos unimos contigo en tu pena, pero tienes un talento impresionante, una voz con tanto cuerpo, de verdad, nos impresionaste. Estábamos Luis y yo con la piel de gallina, de verdad, te doy el paso. Muchas gracias, Ana, no me queda nada más que decirte que se te notan las ganas que tienes, se te nota a dónde quieres llevar tu voz. Me encanta la energía que cargas arriba del escenario, te doy el paso con gusto. Gracias, gracias. Bien canalizada la energía. Ana, primero te deseo que salga todo bien con tu esposo y juzgando tu actuación de esta noche, me encantó. Te doy el paso con gusto. Muchas gracias. Nunca había oído esa canción, está preciosísima. ¿No habías oído la de pre... No, qué bebé. Pues no sé, oigo todas. Traigo antojo de rogarte hasta que vuelvas. Hijo. Está re buena esa canción. Y tú la interpretaste bastante bien. Muchas gracias. Te doy el paso. Muchas gracias. Aprovecha, mándale un mensaje a tu marido que estoy seguro que te está viendo. Quiero decirte que te quiero mucho y que te voy a esperar siempre. Y que le eches tú muchas ganas también y que no te aguites. Vale. Vale. Gracias. Ánimo, Ana. Ánimo. Gracias. Vale. Qué dolor. Ánimo. Álimo. 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 Álimo.